Música Gabino Barrera Frente de Garazones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Música Usaba el bigote Y el cuadro abultado Sin parar Fue enredado Música Arzones de mantua Chamarra de fuego Traía acuñado el sombrero Música Sus pies campesinos Usaba guache Y a veces a raíz Andaba Música Pero le gustaba Pagarle a los niños La plata no le importaba Música Por una botella De caña en la mano Quitaba mi mazapata Música Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Música 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 Geraldo bien dado Muy ancho de espaldas Su cuerpo mal engañado Música 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 Por eso el menudo Un aire legado Al huiste de la montaña Música Música Por eso en los pueblos Por eso se ama Se va a tener sentenciada Música Música Recuerdo la noche En que la sensación Venía de ver a su amada Música 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 Cabrino barrera Murió como Perin Los hombres que son Fragados Música Por una morena Vendió como pierde Los gallos en los tapados